¿Qué tal Inazumeros? Sean bienvenidos a la tercera parte de comparaciones de doblaje de Inazuma Eleven Go. Sentí que ya era hora de traerles un nuevo video acerca de las comparaciones al canal. Como sabrán, estas nuevas comparaciones no solamente abarcan las técnicas normales que se tenían en cuenta en las primeras comparaciones, sino también las super tácticas, los espíritus guerreros y las técnicas de estos mismos espíritus guerreros. Hay mucha más variedad en estas nuevas comparaciones. Para esta ocasión se abarcará el tiempo faltante del partido contra el Poderosa Fe, ya que en el video pasado se dejó a medias. Es decir, nuevamente parte del capítulo 12, que quedó a medias en el video pasado y todo el capítulo 13, en donde se presentan un total de 7 habilidades. Como siempre te habla tu amigo Ares y es un placer para mí traerte contenido. Si te gusta específicamente este tipo de videos, no te olvides de apoyarlo y suscribirte para no perderte de la siguiente parte. Y más variedad de videos referentes a Inazumi Eleven que se presentan en el canal. Teniendo todo esto claro, toma una silla y ponte cómodo, porque específicamente estas comparaciones van a estar muy buenas. Se los garantizo, hay debate. Dato importante, el próximo video que saldrá en el canal será referente al doblaje. Así es, el doblaje del cual tengo casi ya 11 meses. Es decir, casi un año del que no subo un video en concreto. Pues muchachos, retorna nuevamente al canal. No les diré específicamente qué será en concreto, pero es una buena noticia. Les garantizo que habrá información pronto. Así que para los amantes al doblaje de Inazumi Eleven Striker 2013 al español, estén atentos al próximo video. Número 1 Kihutsuma Purin Que traducido literalmente quiere decir, hechicero primordial o hechicero superior. En España es conocido como ilusionista tripster. Iniciamos con una técnica un poco enredada. Respecto al nombre hechicero superior, ¿de dónde sale específicamente? Pues a ver. Kihutsuma está compuesto por el término Kihutsu, que significa magia o truco de magia. Y el término Ma, que significa demonio o hechicero. Pero todos sabemos que en este caso, el que vale es hechicero. Y entonces, en conjunto, todo el término hace referencia a la hechicería. Mientras que Purin, el otro término japonés, hace referencia a algo primordial o superior. Como ya he mencionado, el doblaje original nos da a entender que se habla de un hechicero superior. Dándonos a conocer, por así decirlo, la personificación del hechicero más capaz de todos. Mientras que el doblaje español, con su adaptación de ilusionista tripster, refiriéndonos a fidelidad, es un nombre un tanto tedioso. Ilusionista, coincide bien con lo que a magia o truco se refiere. Y por ende, se relaciona con un hechicero. Ahora, refiriéndonos al término tripster, puede ser un poco jodón. Un tripster es un personaje astuto, engañoso o tramposo. Que usa trucos engañosos para lograr sus objetivos. Algo a aclarar es que este personaje no es precisamente un mago. O que haga uso de la magia en todos los casos. Pero en algunos casos sí, como es el caso de Loki, que es conocido como el dios de las bromas o los engaños. En pocas palabras, el tripster de los dioses, de la mitología griega. Y bueno, esto según se nos muestra se haría uso de la magia. Porque más que todo, esos son sus poderes. Pero está más que claro que el término tripster no se relaciona con el término superior o primordial. Para mí en este caso, yo le daría un punto medio. Pero como he venido haciendo en los últimos videos, en esta comparación específica, solo en esta no daré puntuación. Así que te toca a ti dar tu verdito en los comentarios. ¿Crees que el doblaje castellano realizó una adaptación fiel al original? Te leo, pasemos al siguiente. Número 2. Magican Bot. Que traducido literalmente quiere decir, caja del mago o caja del ilusionista. En España es conocido como caja de sorpresas. Bueno muchachos, aquí es fácil considerar que aunque no se emplee una traducción literal. La adaptación del doblaje castellano queda perfecta. Y sin ningún problema, le doy un punto. Y ya les voy a decir por qué. A ver, la caja de un mago es aquella que tiene todos estos trucos de magia que el mago o el ilusionista emplea para sorprender a la multitud. Por lo que en pocas palabras, la caja de un mago es claramente una caja de sorpresas. Así de sencillo, solo que el doblaje castellano decidió jugar con las palabras sin alterar el significado del nombre original. Como ya mencioné, la adaptación española en cuanto al nombre no está tal cual al original. Pero sencillamente transmite la misma idea. Hablándonos de una caja con los trucos del mago. Manteniendo la esencia origen. Así que en este caso, hay punto para el doblaje español. Número 3. Das Train. Que traducido literalmente quiere decir, tren rápido o tren a toda velocidad. En España es conocido como a todo vapor. En este caso, nuevamente el doblaje español vuelve a realizar un buen trabajo. Transmitiendo lo mismo que el nombre original quiere dar a entender. Un tren a toda velocidad. Porque si, la expresión a todo vapor se emplea cuando algo debe moverse a máxima velocidad. Y esta expresión aplica para todo. Pero se suele utilizar más para referirse a un tren que va con toda su fuerza. Indicando el movimiento rápido o veloz en el tren. Todos sabemos que cuando un tren va a todo vapor, es porque claramente se encuentra en su máxima velocidad. No es una traducción literal la adaptación española. Pero me encantan este tipo de adaptaciones. Donde es cierto que los términos no están literalmente plasmados tal cual al original. Porque pueden emplear otros términos que pueden hacer alusión a eso mismo. Sin que se pierda la esencia del doblaje original. Esto es lo que me gusta. Jugar con el nombre original pero sin que se pierda la esencia. Sin problemas, el doblaje castellano logra transmitir de manera efectiva la idea de la gran velocidad y fuerza imparable de un tren. Por lo que en este caso, el doblaje español realiza una excelente adaptación. Algo que se me pasaba de decirles. En cuanto a la cinemática, digamos que no se logra apreciar ese tren. Pero está más que claro que hace referencia a eso. Ya que por así decirlo, es el mismo personaje de Subaru. Con sus gestos y acciones en la técnica, el que hace referencia a este objeto. Una técnica que te explica sencillamente lo que quiere transmitir sin tanto pereque. Número 4 Namironi Pierrot Que traducido literalmente quiere decir payaso surfista o bufón sobre las olas. En España es conocido como remolino acuático. Y bueno, inicio esta comparación diciendo que en la cinemática se logra ver un remolino. En donde el personaje de Adi con unos gestos graciosos surfea por encima del balón y termina evadiendo a sus enemigos. Es cierto que el nombre español en cuanto a la cinemática coincide. Ya que de cierta forma es un remolino de agua lo que se logra ver. Pero estos no son todos los factores que se presentan en la técnica. Ya que si nos referimos a fidelidad, que es de lo que se habla en estos videos. El doblaje español no estaría cumpliendo por lo menos no del todo. Pues el nombre original nos quiere decir otra cosita. Nos habla de un payaso surfista o un bufón que surfea sobre las olas. Para los que no sepan que es un bufón, pues les explico. Un bufón era un personaje cómico en las cortes reales. Especialmente durante la edad media y el renacimiento. Y su principal función era entretener al rey, la corte y los invitados. Utilizando humor, bromas, malabares y en algunos casos críticas disfrazadas de humor. En palabras más y palabras menos se refiere a un personaje cómico o con gracia. Que surfea encima de esas olas que se encuentran en la técnica. Y diría que lo cómico en el nombre original es porque Adi puede ser ese personaje con un buen sentido del humor. Con esa gracia que lo caracteriza y lo podemos notar cuando hace la técnica. Con los gestos que le dice al que logra burlar. Y bueno, en cuanto a la cinemática creo que está muy claro que el personaje de cierta forma. Lo que realiza en esta es utilizar el balón para poder mantenerse sobre el agua. Es decir, lo utiliza para surfear. Por lo que considero en este caso no hay punto para España. Número 5. Viva Banri no Chojo. Que traducido literalmente quiere decir, viva la gran muralla china. Que en España es conocido como la gran muralla. Arranco diciendo en esta técnica que la adaptación española a la gran muralla es un muy buen trabajo. Y como siempre menciono en este tipo de interpretaciones. Aunque no está plasmado literalmente los mismos términos que nos ofrece la traducción original. Se consigue mantener la esencia en la adaptación española. Aunque omite por así decirlo la exclamación viva. Y también no menciona específicamente la palabra china. Con el nombre español fácilmente capta el concepto central de la técnica. Indicando que es una clara referencia a la fortaleza y el tamaño de la gran muralla china. Como quieras verlo el doblaje castellano logra transmitir sin ningún problema lo que quiere decir el doblaje original. Sabemos que cuando se habla de la palabra viva. Pues puede ser un tono un tanto entusiasta. Y termina siendo algo que se representa claramente en la técnica. Con la sonrisa o las risas que desprende Wang Chang al encontrarse en la cima de esta muralla. En pocas palabras la técnica está cumpliendo por el simple motivo de mantener la idea central. Como siempre lo digo. Una gran muralla. En este caso la gran muralla china. Y pues la cinemática representa claramente todo lo ya mencionado. Es por este motivo que el doblaje español vuelve a conseguir otro punto. Número 6 Kensei Lancelot. Que traducido literalmente quiere decir Santo Espadachín Lancelot. O Espadachín Sagrado Lancelot que viene siendo lo mismo. En España es conocido como Caballero Lancelot. Y bueno muchachos antes de empezar con la comparación. Tenemos que entender quien fue Lancelot o que significa Lancelot. Lancelot fue uno de los caballeros de la mesa redonda. Perteneciente a la leyenda artúrica conocido por su habilidad en combate y su lealtad a la tabla redonda. Y también al Rey Arturo. Un caballero que jugó un papel importante en muchas victorias del Rey Arturo. Entonces teniendo todo esto claro analicemos un poco los dos nombres que hay. El doblaje español lo llama como Caballero Lancelot. Y la traducción que nos ofrece el original es Espadachín Sagrado Lancelot o Santo Espadachín Lancelot. Que como ya mencioné ambos nombres son lo mismo. Comparándolos se puede decir que hay diferencias en el nombre. Pero recalco que el doblaje español mantiene la esencia del original. Pues está claro que se está hablando de la misma persona. Aunque el nombre o el apodo pueda ser un tanto distinto. Ambos nombres se refieren a este mismo sujeto. Lancelot. Y a ver Caballero Lancelot o Santo Espadachín Lancelot. Pueden ser uno de los tantos nombres o apodos que recibió este caballero. Es más hay otro nombre de este mismo personaje que mencionaré al final de esta sección de comparaciones. Este tipo de caballeros en su trayectoria de vida en las batallas. Reciben ciertos apodos por sus hazañas. Pero al fin y al cabo todos estos nombres se refieren a la misma persona. Simplemente que el doblaje español optó por adaptarlo como normalmente se le conoce. Caballero Lancelot. En pocas palabras la adaptación española mantiene la esencia del original. Pues claramente hace referencia al Gran Lancelot. Y en este caso hay nuevo punto para el doblaje español. Número 7. Los Ángels. Que traducido literalmente quiere decir Ángel Perdido o también conocido como Ángel Caído. En España es conocida esta técnica como Estocada de Lancelot. Y bueno por fin llegamos a un punto donde quería llegar. Un tema que se desprende justamente con esta técnica. Que profundidad la que tiene la historia del Caballero Lancelot. En el doblaje español a esta habilidad se le conoce como Estocada de Lancelot. Es un nombre que me parece bueno. Bueno hasta que me enteré lo que significa realmente el significado de esta técnica. Lo que nos transmite el nombre original es a un Ángel Caído o un Ángel Perdido. Y aquí el doblaje español en cuanto a Fridelidad no tiene mucho que hacer. Ustedes dirán Ares tiene más relación la Estocada de Lancelot que un Ángel Perdido aunque sea el original. Tiene más sentido el español. Ángel Perdido? Que locura es esa? Pues muchachos si tiene relación y mucha. Ya que el nombre original tiene una explicación y significado magnífico. Hace poco me encontré con un comentario un tanto curioso. Por lo que lógicamente me despertó la curiosidad. Y pude darme cuenta la profundidad que tiene el significado de esta técnica. No es tan simple como una Estocada sabiendo que Lancelot se dedicaba normalmente a este tipo de acciones. Ser un espadachín es mucho más que eso. Para ello debemos conocer aún más a Lancelot. A ver, Lancelot no fue solamente lo que mencioné anteriormente. Fue un personaje con bastante desarrollo. Resulta que al principio era conocido como un caballero noble en términos de honor y valentía. Algo que ya mencioné anteriormente cuando hablé de Lancelot. Sin embargo, este se vio incluido en una relación con Ginebra, la esposa del Rey Arturo. El Rey al que obedecía y al que le demostraba su honor y lealtad. Apto que se tomó como una traición y simboliza la caída de su pureza. Por lo que Lancelot puede ser visto como un ángel caído. Por su paso de ser el más leal de los caballeros a una figura más trágica. Trágica y manchada por el pecado. Así como los ángeles caídos o perdidos. Que son seres que aunque una vez fueron divinos. Perdieron su lugar en el cielo por rebelarse. Lancelot también perdió su pureza y lugar en la corte de la mesa redonda. Debido a sus decisiones. Algo que hace referencia a un ángel perdido. Y bueno, en algunas versiones de la leyenda. Lancelot adopta la identidad del caballero negro. Lo que puede ser visto como una representación simbólica a su caída. Y a ver, dato curioso. Este caballero debería ser el mismo que aparece en Inazuma Eleven Goh Cronestone. Para oponerse al Raimon Goh y al Rey Arturo. Un personaje que fue interpretado por Art Ed. Si no estoy mal. Pero bueno muchachos. La adaptación española sí que tiene relación con el personaje. Pero no con la técnica en sí. Pues el nombre de ésta se refiere a la versión impura de Lancelot. Representándolo como un ángel caído por sus acciones. Y aunque me puedas decir que una estocada de Lancelot. Es estocada de revelación. Es algo que me parece muy rebuscado. Porque es que el personaje era un espadachín. Y se dedicaba normalmente a eso. Por lo que en este caso considero no hay punto para el doblaje en español. Y bueno Inazumeros. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Si ha sido así. No te olvides de apoyarlo para una próxima parte. Y suscríbete si aún no lo estás. Para más contenido referente a Inazuma Eleven. Y ya sabes. Si eres seguidor al doblaje al español del juego Inazuma Eleven Striker 2013. Tu momento ha llegado. Sin más muchachos. Les mando un abrazo Inazumero enorme. Se me cuidan. Chao chao.